Lole, lo, la, la, la Oígame señor, preste mi atención Lo que voy cantando Te traigo la salsa Te traigo el sabor Que tú estás buscando Para ti traigo la salsa Te traigo la salsa, caramba Oye, me encanta Para ti traigo la salsa Te traigo la salsa, caramba Esta navidad Pongo allá en la isla Que pasamos raro Con el cuatro y tomando roll A mí no me importa na' Porque yo soy como soy Pongo la gente a gozar Donde quiera que yo voy Yo le traigo una rareza Y esto sí que es la verdad Hoy le agregamos en cuatro Por un motivo de navidad Esta navidad, ae, esta navidad, ae La rumba se ha puesto buena Y yo me voy a bailar, ven, ven Esta navidad, ae, esta navidad, ae Esta navidad, ae, esta navidad, ae, ae Esta navidad, ae, esta navidad, ae Me llevé la jeva, es justo Que no se lava los pies, tú ves Esta navidad, ae, esta navidad, ae Ay, esta navidad, señores Yo me voy para el bebé Esta navidad, ae, esta navidad, ae Esta navidad, ae, esta navidad, ae Ae, 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 ae Esta navidad, ae, esta navidad, ae Voy a coger una borrachera Óyelo tú bien, mujer Esta navidad, ae, esta navidad, ae 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 Ae, esta navidad, ae Ae, esta navidad, señores Oye, yo me voy a vacilar, tú ves Esta navidad, ae, esta navidad, ae Esta Navidad, esta Navidad, todito va a estar bien Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Ay, esta Navidad te digo, yo me voy a amanecer, tú ven